Saludos hermanos y bendiciones, bienvenidos a su canal, Salvación y Verdad. Estamos muy felices de que estén con nosotros, y sobre todo para poder inaugurar esta nueva sección, que es sobre comentarios bíblicos, y le iniciaremos con la colección de Samuel Pérez Millos. Sin más que agregar hermanos, los invitamos a que le den like, se suscriban y dejen aquí abajo en la sección de comentarios sus sugerencias y qué otro tipo de material les gustaría que evaluáramos. Gracias y comenzamos. Vamos a iniciar por conocerlos. Prácticamente todos los comentarios de Samuel Pérez Millos presentan el mismo formato, el mismo tipo de portada, obviamente solo va a cambiar el libro sobre el cual va a tratar. Son Pastadura, de la editorial Clie, y brevemente aquí atrás nos vamos a dar cuenta de quién es Samuel Pérez Millos, y aquí nos dice Máster en Teología por el Instituto Bíblico Evangélico. Actualmente es miembro de la Junta Rectora del Instituto Bíblico y Seminario Teológico de España. Profesor activo, escritor de más de 30 libros de teología y estudios bíblicos, etc. Pero vamos a ver qué nos incluye este comentario. Nos va a dar estas características específicas. Es un libro técnico. A cada libro le precede un completo estudio introductorio sobre el autor, fecha y cuestiones críticas del tema principal y bosquejo analítico. Ca va a destacar algo bien importante. Como lo dice aquí arriba, es un comentario exegético. Y la exégesis justamente trata de todo esto, sobre quién es el autor, la fecha, las cuestiones críticas y qué es lo que realmente se quiso decir en contexto y cómo vamos a aplicarlo hoy en día. Es un libro analítico que tiene un examen gramatical del texto griego, lingüístico, exegético, práctico, didáctico y complementario. Es un muy buen trabajo y sobre todo ahorita lo vamos a conocer de cómo está dividido. Podrá sonar al principio un poco avanzado, pero para nada. No se espanten. Es un comentario muy al alcance de cualquiera de nosotros y sobre todo cualquiera que quiera iniciar su estudio serio en las escrituras. Así que vamos a conocerlo. Nuevamente, comentario exegético al texto del griego del Nuevo Testamento. Samuel Pérez Millos, Editorial CLIA. Los datos en este caso de la editorial del 2016. La dedicatoria. Y vamos a conocer el índice. Dense cuenta cómo viene este libro segmentado. Nos va a dar un prólogo. Nos va a dar capítulo 1. Y miren todo lo que trae con respecto al comentario de Juan. Características literarias, el griego evangélico. Y miren. El comentario prácticamente empieza desde la página 85. Todo lo demás va a ser una introducción para que podamos entender el contexto en el cual el libro se escribió. Asimismo de ciertos datos que trata, muy importantes. Entre ellos, el griego koiné y partes de cristología que ahorita vamos a ver. Encarnación del verbo que nos va a dar del capítulo 1 hasta el versículo 18. Y va a venir dividido por cada uno de ellos. Continuamos capítulo 2, 3, 4. Hasta el capítulo 21 con un epílogo y una bibliografía. El prólogo que nos va a dar prácticamente una especie de por qué es muy válido tener este comentario. En cada libro va a cambiar el prólogo. Por lo general es un autor diferente. Son personas que se han dedicado a la revisión o sobre todo a recomendar bastante este libro por el conocimiento que Samuel Pérez Millos tiene. Y iniciamos con el capítulo 1, el verbo encarnado, el cual nos va a dar una breve introducción sobre de qué trata. Un dato muy importante es que al pie de página nos va a dar siempre las bibliografías que Samuel Pérez Millos consultó. En este caso aquí nos pone el autor, el libro, la editorial por si queremos sondar un poco más en el tema consultado. Una introducción general, el evangelio de la iglesia. Cuestionamiento de la autoría que son ciertos impedimentos o cuestiones que se han dicho a lo largo de la historia. Y cómo se puede responder hacia la autoría de Juan. Vemos que es un poco extenso. Teoría del desplazamiento, teoría de las fuentes. Teoría de las redacciones múltiples. Todo esto como introducción. Para entender bien cómo nos llegó a nosotros el evangelio. La teología de Juan y la de Pablo. Supuestas influencias en la teología de Juan. Influencia del nocticismo. Influencia del judaísmo. Influencia del helenismo. Historicidad del evangelio según Juan. Autor, en este caso nos va a hablar del apóstol Juan. Testimonios internos. Datos biográficos de Juan igualmente de una manera general. Pero sobre todo para entender por qué, cómo y a quiénes se dirigía. Datación. Destinatarios. Y miren esto, por ejemplo, esta parte aquí. La cristología. Aquí nos va a dar realmente, por ejemplo, la teología del evangelio. Características literarias, el griego del evangelio, el griego koiné, texto del griego evangélico. El aparato crítico, que es donde se basó Samuel Pérez para ir llevando de la mano este comentario. Escritura del texto griego, el interlineal y el bosquejo ya tal cual del estudio que se va a hacer. Todo esto vamos a tenerlo como introducción. Realmente son unas hojas que conviene repasar y sobre todo dependiendo el libro y los temas que trate, nos va a dar una introducción muy amplia sobre el autor, sobre la teología que trata y cómo fue llevando en este caso Samuel Pérez Millos el proceso para redactarlo. Aquí inicia realmente nuestro comentario. La encarnación del verbo. La eternidad del verbo. Y aquí nos dice cómo injustamente inicia nuestras Biblias. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquí Samuel nos hace una traducción con base al griego. Pero para obviamente los que saben griego y son más específicos en ese tema, tienen una especie de interlineal aquí. En esta parte es para los que se dedican a analizar un poco más la gramática sobre el griego. Miren, notas y análisis al texto del griego. Esto es para quien tiene más conocimiento. Pero no se preocupen. La parte de abajo es la que a todo aquel que quiera estudiar la escritura nos interesa y sobre todo nos invita a ir directamente. Es un texto lleno de referencias, lleno de un estudio muy amplio. Es un exégesis completamente bien hecha, que sobre todo se rige de diferentes fuentes. Dense cuenta, todo lo que nos va a traer de explicación, porque es un comentario completamente amplio, a diferencia del que podríamos encontrar en una Biblia de estudio. Esto es el primer versículo. Y miren cuánto nos trae con referencia a... Nos va a traer palabras en griego, pero estas palabras no van a dificultar la comprensión, porque el mismo texto nos va a ir explicando. Así que no se preocupen. Vean todo lo que trae tan solo del primer versículo. Es una explicación completamente profunda. Y miren, aquí ya inicia. Este era en el principio con Dios. Nuevamente su interlineal y el análisis del texto. Y aquí nuevamente vemos las fuentes consultadas. Pero no se preocupen. ¿Cómo puede funcionar un comentario bíblico? Vamos a suponer que ustedes quieren estudiar en específico el capítulo 17, pero la parte de la oración de nuestro Señor. Vamos a ir allá para ver cómo puede funcionar este comentario. Para cada capítulo, en este caso el 17 como había mencionado, nos va a tratar de la oración de Jesús y nos va a dar una introducción sobre qué es lo que abarca, qué temas trata. Y sobre todo, antes de entrar a versículo por versículo, tener una mayor comprensión de este capítulo. Cada capítulo nos va a traer un bosquejo sobre este mismo, los temas de la oración. Y aquí podemos ver la vida eterna, redención de cuentas y glorificación, la relación de la palabra, etc. Y nuevamente aquí iniciamos con estos temas, los que trata, y nuestro versículo a tratar. Y voy a leer brevemente una explicación de este comentario. Las enseñanzas y advertencias habían terminado después de estas cosas. Hace referencia a lo que antecede desde el capítulo 13. Es una oración después de una enseñanza. Estuvo hablando a los discípulos y ahora habla al Padre acerca de ellos. Además, la oración cierra también el establecimiento de la ordenanza de la cena del Señor. Si continuamos, cada uno va a tener su comentario. Nos va a traer un análisis y muchísimas referencias y fuentes que podemos consultar para entender mejor nuestro tema a tratar. Un dato muy importante. Jamás puedes suplantar la escritura por un comentario en específico. Es decir, yo no voy a venir a estudiar la escritura nada más con este comentario. Debemos tener nuestra Biblia a un lado y sobre todo ser guiados por el Espíritu para ir comprobando todo esto. No olvidemos, la escritura es nuestra base. Gracias a Dios por todos los maestros, teólogos que han tenido el don y nos permiten entender mejor la escritura. Pero eso es un detalle muy importante que cabe aclarar. Y al final de cada capítulo vamos a tener una conclusión, pero sobre todo aspectos aplicativos a nuestras vidas. Tanto vamos a entender contexto, lo que nos quiso decir el autor, lo que trata la escritura e igualmente algo aplicativo a nuestras vidas. Por ejemplo, brevemente, de manera general, el final de todo este capítulo. La oración intercesora de Jesús presenta un enorme desafío personal. Ante ella y luego de considerar su contenido, nadie puede ser igual. En ella Jesús se pide al Padre como quiere que sea la iglesia. Como el pueblo de Dios, entre lo que pide, dedica más espacio a dos asuntos que será bueno recordar. Primeramente, a la necesidad de que la palabra esté presente en la enseñanza y conducción de los creyentes. Es algo que no solo es urgente, sino a que modo de mandamiento debe ser obedecido. Esto es de manera de conclusión, pero miren lo que trató del capítulo 17. Y el volumen de Juan en este caso es extenso. Vamos a tener siempre muchísimo material y mucho tiempo en el cual meditemos y pasemos en la escritura. Ahora, de manera general, podemos ver aquí que el volumen en Gálatas es menor. Y obviamente aquí va a cambiar su autor, que en este caso fue Pablo. El formato va a ser casi el mismo, solo entendamos que va a cambiar el contenido y el análisis del texto. El prólogo, y en este caso ya es diferente persona quien lo realiza. La letra y el color de página es muy agradable a la lectura, así que no van a tener problema con la letra o que sea una hoja que se transparente a pesar de su contenido. Muy buen trabajo de ahí por parte de la editorial Client. Algo muy importante también es, como lo mencionamos, el autor siempre se va a referir a grandes teólogos, como Hendrickson en este caso, u otros más que conviene hondar un poquito y conocerlos para poder ahora conocer otros comentarios o conocer los trabajos o posturas sobre respectivos textos. Algo muy interesante es que el autor también evalúa ciertas posturas para que justamente tanto él, en este caso Samuel, dé un análisis y dé una conclusión como citar a otros autores y destinatarios. Y miren, nuevamente, vamos hacia el texto, en este caso el capítulo 1, versículo 15. Nos va a dar el texto bíblico, su interlineal, la parte del análisis en griego y aquí vamos a tener nuestro comentario de este lado. Y aquí no lo va a analizar nuevo. La fe de Pablo en Dios implica necesariamente la fe en su soberanía. Dios es soberano. Esto es, hace lo que determina cuando quiere y como quiere, sin que nadie pueda condicionarlo ni contradecirlo. Esta fue la serie de comentarios de Samuel Pérez Millos. Vamos a responder brevemente una cuestión que hemos notado en muchas personas. ¿Con cuál debo empezar? Realmente debes de empezar con aquel que te llame más la atención en cuestión de un libro que estés estudiando, sea romanos, corintios o algún evangelio. Y de ahí puedes empezar la colección. La editorial Clear se ha dedicado a que, en este caso, los libros puedan ser pedidos en su página o en una librería y son relativamente sencillos de encontrar. Realmente son muy recomendables por todos los aspectos que hayamos considerado, pero sobre todo aquel aplicativo y explicativo, que fue su exégesis de estos comentarios. Gracias, hermanos, por quedarse hasta el final de este video. Déjenos en la sección de comentarios qué opinan de esta serie. ¿Les gusta? Es más, ¿cuál comprarían? Muchas gracias y que Dios los bendiga abundantemente.